Pero déjenme decirles que es jueves y es jueves, mi pichón, jueves de Hashtag TVT por la mañana y vamos a ver qué fotografía nos tienen el día de hoy, así que vamos con esta primera fotografía del récord. ¡Ah, caray! ¡Mi Mavis! ¡Fuerquita! ¡Mi Aloncito, Javi! ¡Qué guapos! Oye, qué guapo, era cuando mi querido... ¿Era de service? Ahí dice servicio social, ¿no, Mavis? Mira, mi puerquina ya anda allá arriba y, bueno, mi Aloncito, qué guapo. Ese día venías muy de camisa y todo, ¿no? Muy guapos aquí el staff de por la mañana. Les vamos a dar un aplauso porque siguen igual de jóvenes e igual de guapos, mis queridos compañeros. Y miren acá, esta fue una locación en la Feria del Pulque. ¿En dónde fue, Mavis? En Jiquipilco. Y aquí está Anwar, el look rapado. Carlitos, mi querida Raque Ponce y mi querido Yeras, muy guapos todos. En Ixlava... No, fue en Jiquipilco, Mavis. Fue en Jiquipilco, sí, porque fue la Feria del Pulque. ¿No? Saludos al municipio de Jiquipilco. Les mandamos un gran beso y un abrazo. Invítenos, mochense, por favor, porque ya extrañamos estar por allá. Y acá fue Calaveritas. Fue intercambio, ¿no? De Calaveritas y estaba todo el equipo de por la mañana. Mira, mi Mavis estaba como tristón porque yo creo que no le gustó su Calaverita que le tocó. ¿Sí o no, Mavis? Estaba como mi querida Martita. Ay, Mavis. Mi querida Martita que le mandamos un besote. Y bueno, hasta el cielo que la recordamos aquí todos los días. Mi querido Chapu le tocó... Ahí va. Fíjense las caras. Vamos a analizar las caras. Chapu contento porque le tocó un Gasparín gigante. A él sí le gustó su intercambio. Y acá está todo el equipo. A mi Gerard también le gustó. No sé qué veo ahí. A Anwar, muy caracterizado, también le gustó. A mi querida Paulini, Paola Paz, mi querido Jaret. Mi Rosy, mira acá, como Mary Poppins. Ah, de la lotería. La dama, este, Cesarín. Híjole, no. Qué bonita. Y mi Mavis, triste. Triste. ¿Deberíamos de hacer un meme? En casa, el viejo karateka, que es el que realiza los memes, cuando no te gusta tu intercambio. ¿No? Claro. Ahí está. Nos los manda y aquí lo pasamos con muchísimo gusto. ¡Con la mañana!